esta de la campaña en donde buscan alcanzar los primeros lugares de la tabla. Son partidos en los que hay muchas cosas en juego, tanto dentro de la cancha como afuera. Al final lo tomo con esa responsabilidad, con muchísimo compromiso y evidentemente con la premisa o con ese principal objetivo de hacer bien las cosas y poder quedarnos con el resultado. Por otro lado, Ferrano Elene Beltrán comentó que en esta clase de partidos nunca importa cómo llegue el rival, ya que ninguno es favorito en los clásicos. No importa cómo esté el equipo, si uno está más arriba y si el otro está más abajo. Pase lo que pase, creo que en estos partidos no hay favoritos. Las Chivas llegan al encuentro con la urgencia de sumar tres puntos luego de que en sus últimas dos encuentros solo han podido sacar una unidad. Informó para Imagen Radio, Sebastián Díaz de León.